Un grupo de desmovilizados de la Fuerza Armada y también del FMLN protestaron desde anoche en la zona del Salvador del Mundo en demanda de la aprobación de la Asamblea Legislativa de un anteproyecto de ley que contiene una serie de beneficios económicos y sociales. Afirmaron que han girado instrucciones a sus bases para que en las próximas elecciones se castigue a los partidos que se han opuesto. Estos sectores quemaron las banderas de los partidos políticos que a su juicio se han opuesto a la aprobación de las leyes. Otra de las peticiones de los desmovilizados es la aprobación de una serie de reformas a la ley de liciados del pasado conflicto armado donde se pide que los padres de los combatientes del ejército y así también de la guerrilla obtengan una pensión entre otros beneficios.